La Manda Viral Luis Qué raro usted para acá Quería saber Cuando a usted le dieron el crédito del banco para abrir la peluquería ¿Le pidieron el DNI? Sí El documento dice que usted es hombre Sí Se lo dieron igual Es el mismo banco que me dio el crédito para el campo Esto me hizo pensar Y me animó a venir a pedirle perdón por haberla tratado mal todo este tiempo Por no haberla sabido tratar Tome Lo hice yo ¿Para mí? Perdón Muchas gracias, don Luis Adiós Tienes una vida Tienes un banco Tienes un banco